Tenemos poco tiempo, lo quiero aprovechar. Estamos sumamente preocupados por la situación que se está viviendo en materia de niñez y adolescencia. Llegué más tarde porque vengo del Ministerio de Desarrollo Social, donde, como ustedes quizás ya lo sepan, el Ministerio está quitando pensiones no contributivas a personas con discapacidad. Es otra de las buenas noticias de todo lo que podemos hacer juntos. Y esto también lo podemos replicar en otras políticas públicas del Gobierno Nacional, que lamentablemente lo único que hace es quitar derechos. Lo podemos ver con la Asignación Universal por Hijo o con otras políticas públicas como se están desarrollando, por ejemplo, en el PAMI o en otros ámbitos de la salud. Pero lamentablemente esto también lo vemos en otros niveles, en otras instancias. Lo vemos también a nivel provincial y a nivel municipal. Y uno debería en principio pensar que tendría que haber más diferencias de políticas públicas a nivel nacional como a nivel provincial y municipal, y lamentablemente no es así. Lamentablemente, salvo algunas excepciones, el resto de las políticas públicas de niñez y de adolescencia, si bien, digamos, en muchos casos tienen mucha publicidad, después en lo concreto esto no es así. Creo que por algo quizás también se ve tanta ausencia de funcionarios públicos provinciales y municipales en este ámbito. Pero cuando hablamos de niñez y de adolescencia lo planteamos en todos los casos, no solamente en lo que tiene que ver con la atención en salud o en determinados servicios sociales, sino también en educación. Recorremos las escuelas públicas, privadas, sobre todo las más necesitadas, si vemos las dificultades que hay para poder mandar a los chicos a la escuela para que puedan estar vestidos, cómo ha aumentado la copa de leche, cómo ha aumentado los comedores escolares en sus raciones, pero sobre todas las cosas también, además de lo que tiene que ver con la alimentación, las cuestiones básicas que hacen a poder tener un guardafolvo, a poder tener los útiles escolares que realmente en muchísimos casos no se tienen, ni hablar ni de libros ni de manuales. Si tengo que hablar de lo que es la inclusión en educación en el ámbito de la discapacidad, también nos preocupa enormemente la falta de maestras integradoras en las escuelas públicas, la imposibilidad de que las maestras integradoras también puedan venir del ámbito privado a las escuelas públicas, la falta de cobertura de las obras sociales, o en un caso donde el Estado le corresponde, vía profe, ex-profe, incluir salud. Si lo hablamos en cuanto a los chicos, a los niños, a los adolescentes, que en determinados casos están involucrados en temas relacionados con temas policiales o judiciales, lamentablemente se vuelve a hablar de la baja edad, de la imputabilidad, como si los chicos no fueran otra cosa que víctimas de un sistema que no les da la más mínima oportunidad en sus vidas. Si hablamos de, bueno, si tuviéramos que hablar de viral, ya sería el colmo de los colmos.